Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí Te puedo sentir, sé que estás aquí Te puedo sentir, tan cerca de mí ¿Qué sería de mí, si no estás aquí? Moriré allí, al vivir sin ti Quiero un palabra de ti, a mí tú vivir Yo quiero seguir, tan cerca de mí Te puedo sentir y ahora tú mí Te puedo sentir, así que estás aquí De mí, mi amor De mí, si eres tú